Sabes que yo no sé olvidar Me tiembla el corazón Me falta voluntad Tú mi peor Debilidad Te miro y mi valor Se empieza a derrumbar Pero sé que te vas Decidiste por los dos Que no queda más Que decir adiós Me olvidarás Y nuestro amor Se perderá Como la noche Como el tiempo en el reloj Me quedará Solo el dolor Traminos cerrados Lluvia en mi interior Me asustará Me asustará Un ojo como gris En tu corazón En tu corazón Me asustará Me asustará Me asustará Solo el dolor Solo el dolor Sepúlidos No 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 Gracias por ver el video.